En San Mateo capítulo 16 versículo 27 el Señor Jesús dijo Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y pagará a cada uno conforme a sus obras. Oramos. Querido Dios, gracias por esta oportunidad de estudiar su palabra y aprender más acerca de la praxis de la excelencia. Háblenos Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Hemos dicho que el interés y el empeño de Dios es que usted y yo seamos excelentes. Decíamos en el tema anterior que en el libro de Proverbios capítulo 22 versículo 29 la Biblia dice El hombre diligente delante de los reyes estará nunca delante de los de baja categoría. El hombre diligente. Cuando usted estudia el significado de la palabra diligente descubre que en la palabra de Dios diligente es un adjetivo que indica la habilidad, indica también la persona bien versada. Una persona que sabe, que conoce, que entiende lo que está haciendo. Ese tipo de persona vivirá siempre delante de los reyes. Le irá bien. Y es lo que Dios quiere con usted. Para ello necesitamos alcanzar la excelencia, entendiendo la praxis. Cuando usted busca la definición de la palabra praxis, y veremos muchas definiciones durante esta serie, una de ellas significa y aparece en la enciclopedia Spasacalpe. Dice la enciclopedia Spasacalpe que la praxis es un proceso mediante el cual una idea o una lección se convierte en parte de la experiencia vivida. La praxis nos muestra y nos enseña lo que verdaderamente somos. Y Dios lo que quiere que seamos excelentes en todo. Cuando Cristo dice en San Mateo 16, 27, que viene para pagar a cada uno conforme a sus obras, está diciendo conforme a su praxis, a su experiencia de vida, a su manera de ser, a su idiosincrasia, a su estilo de vida, a lo que realmente es. ¿Cómo puedo ser prácticamente excelente? Comencemos con tres palabras. Veremos durante este tiempo, durante el desarrollo de esta serie, distintas palabras que nos ayudan a comprender más apropiadamente el valor y el significado de la praxis y de la excelencia. Por ejemplo, necesitamos entender lo que significa conocer, lo que significa comprender, pero también necesitamos entender qué significa ese verbo, entender. Cuando conocemos, adquirimos conocimientos. Cuando comprendemos, somos capaces de compartir, de enseñar y explicar esos conocimientos. Pero es sólo cuando entendemos que vivimos los conocimientos. En la praxis descubrimos que recibo una información, comprendo esa información y ahora vivo esa información. Esa lección, esa teoría, ahora forma parte de mi vida. Y en la medida que usted hace esto, se va convirtiendo en una persona práctica y en una persona excelente. De allí la importancia de esta serie. ¿Cómo puedo conocer el valor y la importancia de la praxis y la excelencia? ¿Cómo puedo comprender esa información y compartirla con otros? Y además, ¿cómo puedo integrar esa información a mi vida? Por eso, cuando seguimos trabajando con la idea de la praxis y la excelencia, entonces nos encontramos con tres palabras más. Número uno, información. Número dos, formación. Y número tres, transformación. Recibo la información. Y esa información me forma, me da forma. Esa información comienza a trabajar en mí, en todos los sentidos. Entonces, comprendo la información. Y ahora que la integré a mi vida, comienza a transformarme la vida. Por eso, en el mundo cristiano se habla de transformación. Y cuando la transformación se produce, es un resultado conforme a la voluntad de Dios. Los hombres y las mujeres excelentes han sido no solo informados, sino formados y también transformados. Es nuestro anhelo, es nuestra oración y nuestro interés en esta serie que usted sea transformado y transformada por el poder del Espíritu Santo. Recuerde lo que dice San Lucas 1.37, porque para Dios nada es imposible. Que Dios te bendiga.